Aquí siempre hay curiosos, me llaman a uno como sea, después que me compren a mi no me interesa, que me digan cachete, cachetín, como ustedes quieran, yo estoy bien, tranquilo, además me siento contento, que la gente me trata bien. Esta baila suele la ver, quiera sí o no, quiera sí o no, este de aquí del 81, para ejercer el trabajo de café, esa es la rutina, de 9 de la noche a 12 de la día.